Con fe y perseverancia podemos cumplir cada uno de nuestros sueños. En este lugar se fortalece mi voz y mi fuerza para seguir conquistando todas y cada una de mis metas. Hoy veo mi futuro con mayor claridad, convencido en que hay propósito para mí. Soy Juan Sebastián Fernández Colina, egresado de la IED El Campito, y hoy soy merecedor de una beca de educación superior, otorgada por la Cámara de Comercio gracias a la gestión de la Administración Distrital y de la firma de abogados Chapman y Asociados. La serenidad que transmite el mar me inspira a visualizar mis metas y a sentirme en comunión con el mundo. Me gusta sentarme a leer y observar el agua. Siento que esa es mi forma de meditar para aliviar el estrés. Me desconecto y me encuentro conmigo misma. Este es el lugar donde nacen mis conocimientos. Aquí me dedico día a día con empeño y entusiasmo a ser el mejor y estudiar arduamente. Gracias a esto pude cursar el Diplomado Global de Naciones Unidas en el Mundo, incluso con la Universidad Yale, un MOOC en Fundamentos Morales de la Política. Mi familia siempre ha sido la base de mi vida. Ellos siempre han estado aquí para apoyarme en todo y convertirse en mis aliados en la persecución de mis sueños. Investigar y aprender sobre culturas antiguas es de mis grandes pasiones. Este espacio siempre ha llamado mi atención por su cercanía al antiguo y eso despertó en mí una curiosidad por aprender sobre esas culturas que son el origen de nuestra humanidad. A ti que eres estudiante de Barranquilla, hoy quiero decirte que así como yo, tú también puedes convertirte en el próximo becario. La vida está llena de retos y a veces creemos que necesitamos un milagro para cumplir nuestros sueños. Pero el verdadero milagro ocurre cuando nos proponemos hacerlo realidad. Ánimo que yo sé que tú también puedes ser parte de esta generación imparable. ¡Suscríbete al canal!